La música Hey, chico ¿Qué haces esta noche? ¿Vamos a bailar un poco? ¿Estás solo aquí? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quiero divertirme y gozar toda la noche La música me vuelve loca Es un ritmo que me pone caliente Mmm La música que me vuelve loca Me encantaría tocar tu cuerpo Acariciarlo y gozar, gozar y gozar Toda, toda la noche junto a ti La música La música La música Que me vuelve loca ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La noche La noche está joven ¿Qué te parece el día? Si la pasamos juntos Solo tú y yo ¿Ah? Ya ves No tienes escape No lo tienes, ¿verdad? Se hace mis manos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La música La música Me vuelve loca La música, la música que me vuelve loca Es un ritmo que me pone caliente Me encantaría tocar tu cuerpo, acariciarlo y gozar, gozar La música La música La música La música que me vuelve loca La música que me vuelve loca Es un ritmo que me pone caliente Me encantaría tocar tu cuerpo, acariciarlo y gozar, gozar La música La música La música que me vuelve loca La música La música La música La música